Salte 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 Para hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Nelly, nos vamos Le gusta que Luisina jale por el pelo Díselo Papi, dame lo que quiero Si está la presión del callejero Díselo Papi, dame lo que quiero Y esto quito, pasa con sabor al caramelo Díselo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Díselo Papi, dame lo que quiero Tú estén en la suya Sin orgullo Yo tengo el agua que se capullo Papi, es el murmullo Coge lo que es tuyo Para hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Esta noche quieras darle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Luli Haré que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes El dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Maflo 2 El que para venta Este es con el que lo supere Matando a la liga El alma secreta Sin miedo Nelly Maflo 2 W, el sobreviviente Con Yandel El duodinámico 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 El duodinámico